El coordinador de las unidades tecnológicas en Barranca Bermeja invita a la decimoquinta versión de la feria Expo Emprender, en donde se conocerán los proyectos de investigación, innovación y emprendimiento. Quiero hacer extensiva una invitación a toda la audiencia que nos sintoniza en Barranca Bermeja y en la región, para que participen en nuestro Facebook Live de las unidades tecnológicas de Santander Barranca Bermeja, de la decimoquinta versión de Expo Emprender, una muestra de proyectos de investigación, emprendimiento e innovación, realizada por nuestros estudiantes y docentes, para mostrar a la comunidad. Es la primera muestra virtual que hace una institución de educación superior en todo el oriente colombiano, motivo de orgullo y satisfacción para nuestra comunidad uteísta, porque somos de aquí de Barranca y estamos conscientes y convencidos que unidos en el trabajo podemos salir adelante de esta situación. Nuestros estudiantes y docentes, haciendo un gran esfuerzo, muestran una serie de proyectos muy innovadores, muy interesantes para toda la comunidad, pero adicionalmente tenemos muestras culturales y folclóricas para que nuestros cibernautas puedan conectarse y disfrutar de una bonita actividad. Todos cordialmente invitados en nombre de nuestro rector, el doctor Omar Lenguerque Pérez. Para las personas interesadas en hacer parte de este evento cultural, de folclor y empresarial a través de las redes sociales, pueden conectarse y conocer un poco más de esta labor por parte de la UTS, que por primera vez se realizará de manera virtual.